Sí, nuevamente hay que agradecer el esfuerzo de la directiva, de su junta directiva, del presidente, porque entendemos que Cartagena son muchísimas horas de viaje. Salir de viaje, meterte siete horas en el autobús y jugar un partido, la verdad que es complicado. Entonces hay que agradecer otra vez nuevamente el esfuerzo del presidente de la junta directiva, pero bueno, está claro que estamos en una categoría que conlleva unos gastos a veces extra, que para los equipos humildes es un sacrificio. Y como se es consciente, como responsable de la expedición, agradezco enormemente el esfuerzo que hace el presidente y su junta directiva, porque evidentemente lo ponen todo para que los resultados salgan. Pues la plantilla debe de tener claro que aquí hay un objetivo por encima de todo, que es la viabilidad del club a nivel deportivo, eso significa estar en segunda vez. Entonces tenemos que dar muestra de las necesidades y no se da muestra de las necesidades hablando, se da muestra de las necesidades en el campo. El campo al final es lo que quita a los jugadores, lo que pone a los jugadores. El campo de fútbol, no hay otra cosa. Los que no están del año pasado, no están por el campo de fútbol, no por nada más. Los que están del año pasado, están por el campo de fútbol, nada más. Los que renuevan y le dan el doble dinero, están por el campo de fútbol, nada más. Esa es la realidad. Y entonces, donde tenemos que hablar es en el campo de fútbol. Básicamente la intensidad defensiva. Cuando fuimos a la línea nos metieron un gol en el segundo, en el primer minuto, no sé en qué segundo era. Cuando fuimos a Granada nos metieron el primer gol y ya estábamos flaqueando en esa intensidad defensiva. Cuando hablo de intensidad defensiva es no dejar pensar al contrario, estar muy encima cada vez que tenga el balón, no hacernos largo. Sí, acciones técnicas, acciones tácticas que hemos hablado y que hemos entrenado. Es fundamental eso. Que el equipo contrario en ningún momento se sienta cómodo. Eso es algo que nosotros en muchos partidos del año pasado conseguimos tener. Y es algo que este año en casa lo tenemos en fase del partido, pero fuera de casa no lo estamos teniendo. Nosotros somos un equipo que podemos ganar a cualquiera, pero no el San Fernando. En segunda vez todos los equipos, si están organizados, si están bien armados, pueden ganar un partido. Los jugadores del Cartagena son jugadores de segunda vez. Algunos han jugado en segunda vez, está claro, pero ahora son jugadores de segunda vez y son como los nuestros. Está claro que muchas veces las dinámicas que cogen los equipos hace que un futbolista pueda perder un poco de confianza, un poco de autoestima. Pero ahí hay que hacer un esfuerzo a veces interior de cada persona y reponerse a ese mal momento. Todos los que hemos jugado al fútbol y todo en nuestra vida hemos podido tener un momento delicado y no hemos tenido que recuperar porque no hay más remedio. Sí, sin delantero referencia, sí. Pero bueno, tenemos a Ernesto que puede hacerlo cayendo un poquito a recibir, tenemos a Cristian que podemos hacerlo rompiendo un poco las paradas centrales, tenemos a Seba que puede hacerlo exactamente igual. Creo que tengo un buen equipo para afrontar el partido. No, ya el tema, esa pregunta un poco, quizás la semana pasada se hizo que se iba a contar algo más con la cantera. El primer paso para contar con la cantera, os tenéis que fijar quién entrena. Yo no voy a poner a alguien un día porque me dé un ataque de iluminación. Yo, va a entrenar con nosotros, se adapta a los entrenamientos, se adapta a los movimientos, puede jugar, juega, pero no voy a coger un día y voy a decir, venga, hoy va a jugar del filial de delantero. Porque eso significa que yo no entreno nada. Y yo entreno movimiento, entreno estrategia, entreno modelo de juego, entreno aspectos defensivos. Entonces, el que va a jugar de la cantera va a estar entrenando habitualmente con nosotros. No va a ser algo así esporádico o espontáneo. Entonces, en este caso, pues usted puede entrar, pues sí, puede entrar. Escalón, que está ahí a caballo, entre uno y otro, puede entrar, puede entrar. Bueno, Escobar no, porque Escobar no está yendo con el filial, ¿no? Pero vamos a ver, la pregunta, voy a contestarla con otra pregunta. ¿Cuánto tiempo llevo yo de entrenado aquí? ¿50 partidos? ¿30 partidos? ¿Cuánto ha jugado titulado Pedro Carrío? ¿40, 50, todos? ¿Lo he reservado incluso? Incluso, sí, las decisiones deportivas con respecto a Pedro Carrío, en mis actitudes, yo creo que están claras. Titulado indiscutible conmigo cada vez que he estado. No, lo que me ha hecho más daño todavía, lo que me ha hecho más daño, porque evidentemente, como no es una decisión deportiva, como no es una decisión deportiva, me hace más daño. Es porque realmente es un fastidio, es un fastidio que nos hacemos. Bueno, que nos hacemos no, es un fastidio que nos hacen. Pero eso es, el mercado se abre el 1 de enero, ¿no? Sí. Quedan cuatro partidos. Está claro que acepto lo que el club decide en ese sentido, pero lo acepto porque el club ha dado muestras de sobra del interés que lo pone todo porque esto salga adelante. Lo ha hecho con el viaje de Granada, lo ha hecho con el viaje de Cartagena, no lo va a hacer con fichaje. Pero yo creo que eso sería un desgaste absurdo ahora, entrar en hombres, posibles hombres que puedan venir. No, los jugadores que hay en el San Fernando son los que están ahora, y esos son los jugadores que van muy a Cartagena. Y dentro de una semana a lo mejor tenemos los que van ahora a Cartagena, más uno del FIAL que ha venido toda la semana y que lo ha hecho espectacular y también entra. Pues será otro miembro más. Pero adelantarme al mes de enero si vamos a pedir gente me parece un poco injusto. No, injusto no, me parece... es un desgaste que no me va a traer nada, no me va a traer ninguna consecuencia positiva. Yo la comparo un poco con el tema de San Bruno. Más o menos ahí estará la cosa, me parece a mí. Pero bueno, lo más importante es que él tenga fuerza, que él esté animado, que se recupere pronto. Pero mientras tanto hay gente suficiente como para sacar resultados positivos. Sí, pareja nueva, pero bueno. Germán jugó mucho tiempo el año pasado de central. Pelegrina es un central experimentado en la categoría. Esta semana han entrenado los dos juntos porque más o menos yo intuía que San Bruno podía caer. No hay tanta novedad en ese sentido. No es que vayamos a experimentar, no, no es un experimento. Sí, puede ser. La verdad es que no lo sé porque no estoy dentro de ellos, pero es un equipo bueno de la segunda división B. Creo que está un pasito por debajo en cuanto a calidad individual del año pasado. Pero a veces con un poquito menos de calidad o un poquito menos de nombre se hace un buen equipo. Y ellos lo están consiguiendo ahora, ¿no? Es cierto que, bueno, también conozco a Luis Tévenez y sé que su equipo está perfectamente trabajado y funciona seguro que muy bien. Gracias. 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 Gracias.